¿Qué es lo que se está haciendo? No sé si es cierto, no sé si es lo que nos está pasando. Entonces, si no dice esto, se ponga a la comisión, le voy a pasar esta reposición de cada dos. Para la comisión policial, no puedo decir esto. ¿Cómo crees que el mensaje, cuál es el hecho?